Hoy hemos celebrado la Comisión Técnica de Memoria Histórica que no habíamos podido convocar porque no estaban todavía todos los miembros nombrados, los nuevos miembros. Es la quinta en total, la quinta Comisión de Memoria Histórica que se celebra después que está aprobada la ley. Y salimos de la Comisión, la verdad que contentos con lo que hemos avanzado. Hoy se ha acordado declarar Monumento para la Memoria Histórica de Canarias al Templo Amazónico de Santa Cruz de Tenerife. Un acuerdo en firme que ahora corresponde a la Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias hacer el procedimiento formal para que definitivamente pueda llevar ese nombre, pero no solo el nombre sino la significación que supone ser declarado Monumento de Memoria Histórica de Canarias. También hemos acordado trabajar con el Cabildo de Fuerteventura en que se declare el lugar de utilidad pública el centro de Tefía así como hemos también acordado crear una norma para regular la base de datos de ADN de todas las personas que han ido aportando su ADN familiares de personas represaliadas que están desaparecidas y que estamos trabajando, como saben, en las excavaciones para poder encontrar sus restos. En definitiva, damos pasos en conseguir que el Gobierno de Canarias junto a las asociaciones de Memoria Histórica y todos los que forman parte de la Comisión pongan luz y hagan justicia con las personas y sobre todo en una época en la que no la hubo y que tenemos que superar con pasos firmes como estos, con seguridad y sobre todo con dignidad. Y en esto el Gobierno de Canarias, además de estar orgulloso de poder avanzar en esto, creo que es nuestro deber poner dignidad donde no la hubo y justicia donde tampoco.